Dos, nuevo trailer, FIBA 21, celebraciones, ya sabéis, hay que utilizar, hay que tirar del clásico, que es velocidad por dos, aceleración ahí eh chicos, ya sabéis el truquito B de las, de los estrenos de Youtube, siempre que veáis un estreno vale, velocidad por dos, pasa antes chicos, hay veces que se traba, se te pone normal otra vez, pero eh, vuelves a darle por dos, no hay problema eh. Bueno chicos, una F por la demo eh, todavía estamos ahí tristones por la demo chicos, voy a quitar el volumen de esto de las peras tío, que no sé si tendrás copyright o algo, las peras estas de, de, de música del, del, del Primark, pero bueno chicos, esperemos que no debo, fuera tan creepy como, como las imágenes tío, que, que parecía eso, Halloween eh, o sea con las sonrisas esas que parecía que te iban a saltar cualquier momento Marcelo o Toni Kroos eh, era locura. Así que bueno, bueno, esto ya está petadísimo de darle a por dos, pero vamos a ser de los primeros en, jejeje, nada, ya, ya, ya no funciona el truco eh, ya, ya el por dos ya no funciona eh, nada, ya me lo pone directamente en normal, bueno, va a haber que esperar esos 30 segundos chicos, va a haber que esperar. Bueno, vamos a reaccionar en directo a este nuevo trailer FIFA 21, celebraciones y a ver que cositas, que easter eggs podemos ver, tenemos toda la pausa del mundo para reaccionar a todas las celebraciones y ver si hay algún easter egg por ahí oculto y que cositas podemos echar todo el ojiqui. En principio son, eh, nuevos gráficos y las nuevas celebraciones que va a haber, a ver si alguna da todo el asco, a ver si no, 10 segundos, 9, bueno, lo bueno que los que lo veis en Youtube, eh, lo bueno es que... Lo podéis adelantar justo cuando empezamos, let's go. Volumen. Ahí está, que creepy tío. Buah, vaya copyright hermano eh. Me fulminan el copyright tú. Que me fulminan el copyright eh. Te pone como se hacen ahí. Uy, esto está guapísima. A ver la de Mbappé, la de los Lloros. Ah, es solo, es solo corriendo a cámara y es solo con Mbappé la de los Lloros, eh. Mira, la de Haaland sí que se puede hacer con cualquiera. Selfie. Es que esa tan creepy, es super creepy, eh. Tú, me van a, me van a petar el vídeo por copyright hermanos, que esto tiene copyright. Que esto tiene copyright tú, que me están haciendo, eh, que haces tío. O sea, por lo menos no hablan, pero joder. Vamos a quitar la música porque, porque esta tiene un copyright tú. Que me asesinan hermanos. Que me asesinan tú. Esta está guapa, eh. La de Hop and Point. Uh, la de Surf and Flex de Jojiño. Uf, esa de Relax. Esa de Relax, cuidado el salseo, eh. Esa de Relax, cuidado. Bueno, pues, eh. No son demasiadas tampoco. Vamos a poner otra vez desde el inicio, ¿vale? Poco vemos. Vamos a volver a ver y analizarlo desde el inicio. Pero poco hay, eh. Voy a poner música de... Para que haya música de fondo. Pero, pero poco hay. Es que, a ver, empezamos con esta. Que esta es todo creepy, tío. O sea... En serio, imagínate, imagínate por un segundo esto, ¿vale? Esto. O sea, mirarle las caras. A Hazard, a Marcelo y a Toni Kroos, tío. Es súper creepy, tío. Imagínate esa cara de Marcelo. Cuando vuelves de fiesta un día a las 3 de la mañana. ¿Sabes? Un día a las 3 de la mañana. ¿Vuelves de fiesta? Te encuentras en un callejón a Marcelo. Yo he hecho a correr. He hecho a correr y por suerte Marcelo ya no corre. Y no me pilla, eh. Pero he hecho a correr. ¿Cómo si no hubiera un mañana? Que esto da más miedo que... Cuidado, eh. Súper creepy las caritas. Vamos a analizar una por una. Y cómo se hacen, eh. Vamos a ver. Pero hay muchas ahí salseantes. Bueno, la de Delia y la primera. Esta, la de A. Hacer una A. Hombre, si tu nombre empieza por A o te gusta la A o algo así. Pues mira, ahí la tienes. Se hace simplemente... Ah, igual solo es con... Creo que es solo con Delia y no. Porque es simplemente con la X y poner lo de Signature. Lo de Signature creo que solo lo puede hacer ese jugador. Creo que igual solo Delia y lo puede hacer, eh. Creo que solo Delia y. Esta está muy guapa. Ay. Pero la de Binoculars creo que también es solo con la... O bueno, igual eso de Signature es que las puedes seleccionar en la de Ultimate Team. En Ultimate Team no veis que hay celebraciones que puedes poner en el club cuando estás con tu plantilla y tal. Igual es por eso, eh. Claro, claro. Es personal. Son celebraciones personales. Y estas, claro, te dan las cartas cuando empieces Ultimate Team para hacerlas. De lo malo. Pero fuera de Ultimate Team solo puedes con esos jugadores, creo. La de Mbappé. Esta sí que es solo con Mbappé. Esto sí que lo dijeron en su día. Que esta solo puede ser con Mbappé. Corriendo hacia la cámara cuando marcas gol con Mbappé. Esta solo es con Mbappé. A no ser que también en Ultimate Team nos den la carta para poder hacerlo con cualquier jugador. Pero esta en principio solo con Mbappé, eh. De momento, demasiada celebración exclusiva. Esta sí. La de Peace. La de... La de Haaland. Esta sí que, usando esa combinación de botones, sí que vamos a poder hacerlo con cualquier jugador. Esta por lo menos sí. A verla. Esta es la de Correra. Es que esta es muy creepy, tío. O sea... Pero esta creo que la pueden hacer con cualquiera corriendo hacia... O sea, soy malísimo en inglés. ¿Qué significa Adboards, tío? ¿Es como la esquina o justamente es como el fondo del estadio? La zona de banda del estadio sin llegar a la esquina del córner, ¿no? Vallas de publicidad o algo así. Lo de Adboards. Bueno, Ad, claro. Anuncio, Ad. Y Boards, barras. Claro, barras de publicidad. Que también parezco gilipollas, ¿no? O sea, lo acabo de estudiar en dos segundos. Mi cabeza lo ha pillado tarde. Vallas de publicidad, ¿no? Cartel de pul... Vale, sí. Vale. Dis... Disbelief. Hostia, tú. Esta es como la que había antes que te tirabas al suelo medio muerto, ¿eh? Bueno, esta no está mal. ¡Eh! Pero sí, que el final... El final... El final había sorpresa. Tú, la de... La de... ¡Eh! La de en plan superhéroe. Eso está guapo, ¿eh? Royal Wave. Random celebrancia... Random no, la círculo. El Finger Twist es mítica. ¡Oh, ya! Y esta, esta, esta del baile. Esta la puede hacer cualquiera. ¡Ay, ay, 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 eh! Cuidado en esta. R2 más... Eh... Con el stick derecho dos veces a la derecha. Y el salseíto con esto, los goles, ¿eh? Y la del hop and point, también, ¿eh? Cuidadito y el salseíto, los bailes, ¿eh? A mí esto me mola. La puede hacer con cualquiera también. La de Jorginho. La de relax también. Y yo, feliz, corriendo hacia la cámara con... Creo que solo con yo, tal. Pues bueno, esto es todo lo que tenemos por ahora. Vamos a ver si han sacado algún que otro tweet. Algo nuevo. Pero va a ser que no. Lo último que tenemos por hoy... No hay, de momento, nada sobre la data base. Como sabéis, ayer os subí vídeo, nada más se subió la noticia de que no va a haber demo de FIFA 21. Si lo habéis visto, echarlo en un ojo. Y bueno, decidme qué opináis sobre las nuevas celebraciones de FIFA 21. Que han salido el día de hoy. ¿Qué os parece? Ya sabéis que la de mandar callar no estará el año que viene. Y nada, cualquier opinión que tengáis, pues me lo dejáis como siempre por el chat o los comentarios si lo estáis viendo en YouTube, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os sacáis algo nuevo, lo tendréis. Ya sabéis, suscribíos y dadle a la campanita. Y pasaos por aquí por Twitch, que ya sabéis que hay un sorteazo de un FIFA 21, edición Champions este mes. Queda nada para que podáis participar. En ocho días es el sorteo. El día 30 es el sorteo. Así que corred. Solo pueden participar la gente que se os suscriba. Pero con Twitch Prime o Amazon Prime Video te suscribes gratis. Así que aprovecha para el sorteito, ¿eh? Así que dale caña.